Música Mi dolor, me tembló dentro, muy dentro, el frío de la memoria, ese viento, aquellos pies del recuerdo que van tejiendo de lo antiguo hacia este tiempo y espacio, la hebra titilante del dolor. Música Hay dolor, dolor por la noche y el día, dolor como guía silente en la geografía de lo corpóreo, en aquella habitación transitoria, viajada, hay el viento e infancia y uvas como ríos, y hojas blancas de muchas estaciones, escritas desafiando la gravedad de la memoria. Música Pero yo, que balbuceo de mis pliegues estirados, poco es el tiempo que llevo sobre mis zapatos, Música Invoco un canto, un canto a lo posiblemente venidero, a este aire que es la poesía, Música Invoco al rito, al ritmo, a la ceremonia, invoco a mis pliegues que serán rutas de historia, profundos, profundos e íntimos como las rutas. Música Música Música